Siempre iba a pilla, nunca en la rodilla Aunque situación se apresenta, timbia basta complicar La alta boviva bofe, no la capa y en equité Fue bo, no, no, fue bo, no, no Timbia cosa no te pasa, bo te avisa con vacanza Bo te pensaba, no te enforza más Lágrima en la cara, pa difícil que te pinta Saco mundo en cabaínda Siempre iba a pilla, nunca en la rodilla Aunque situación se apresenta, timbia basta complicar La alta boviva bofe, no la capa y en equité Fue bo, no, fue bo, no, no Y entraba de encaminda Pero tengo que seguir brinca, mi románta y seita fina La alta sigue cana Paso si bono, perde a bontas a valor de cana Mi talanta fe, queda foca, mi saco, tienes droga que porta difícil Mi talanta fe, un tatuco de envidia que te llega fácil Mi talanta fe, justo temte avisar a mi, o porquí para cara en el área Mi talanta fe, digo que te duda, ahora más cuando nunca sigo puja Luna que solo la camina pasca, tú me llunan con Dios adoname Pasa más, pasa con vida cará, mi salta de avisar nada un po' pasar Mi talanta fe, prometí, adensco, yo, bro, a pinza un drama con Yenco Perdendo pausa, mas siga, mi meto en colora, y bala y corre, bike off Gol, siempre iba a bye, siempre iba a pía Viva pobre, pero no hay un día Caso de palo, corriente de bicicleta Nota en la scuola, solo tengo signo Tengo vira duro, tiraduro, para adelante, vira puro, sin vacancias, llamadanky Si bono tren, bota quinta banca Lanta be aquí, llamadanky Queda pocas, mis ojos distraubes, por tan difícil Junta a turco, te invita, quita, llega fácil No, no, él se verá, un día lo voy a alcanzar Yenco Votí, puté, neve, inquieta, nunca Cada día, con mi mano, la rodilla Un salto a mis amigas, que brancara en la calle Queda de pocas, ahí nunca lo voy a alcanzar Mas como nunca Siempre iba a pía Nunca no arrodilla Aunque situación se apresente Timbia basta complicar Lanta, boviva, bofe No la haga pa' en equité Fui bono, no, no Fui bono, no, no Música 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 Gracias por ver el video.